Domingo décima cuarta semana del tiempo ordinario Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy También sus hijos son testarudos y obstinados A ellos te envío para que les comuniques mis palabras Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos Nuestros ojos están en el Señor Esperando su misericordia A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia Misericordia, Señor misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciados, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Nuestros ojos están en el Señor Esperando su misericordia De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, por la grandeza de las revelaciones Para que no me engría Se me ha dado una espina en la carne Un emisario de Satanás que me abofetea Para que no me engría Por ello, tres veces le he repetido al Señor Que lo apartase de mí Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades Para que reside en mí la fuerza de Cristo Por eso, vivo contento En medio de las debilidades Los insultos Las privaciones Las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús Partió de allí Y fue a su tierra Y sus discípulos Le seguían Llegado el sábado Se puso a enseñar En la sinagoga Y muchos de los oyentes Decían admirados ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa Que le ha sido dada Y los milagros Que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María Hermano de Santiago Y de José De Judas Y de Simón ¿Y sus hermanas no viven aquí Entre nosotros? Y se escandalizaban de él Jesús les decía Un profeta no es menospreciado Sino en su tierra Entre sus parientes Y en su casa Y no pudo hacer allí Ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndoles las manos Y se asombraba De su incredulidad Y recorría las aldeas vecinas Enseñando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!